Un poco más para acá. ¿Qué es de este lado, no más? Y ya de ahí, según nos platicaba él, el hacendado ponía a oriar allá su picante. Y sembraban picante en aquellos tiempos. Bienvenidos otra vez a su canal de Halcón Explorador. Ahora estamos en la comunidad de Chapulco, Puebla. Aquí estamos en una zona que es una ex hacienda que se llama Rancho Cabras. Encontramos esta zona o esta ex hacienda por nuestro compañero El Ángel Caído. Ya ven que les había comentado que íbamos a hacer algunas exploraciones con él. Para que crezca su canal, crezca nosotros y nos apoyemos para llevarles un contenido a ustedes. O lo que les gustan a ustedes de ruinas abandonadas, ruinas escondidas, ex haciendas y mucho más para ustedes. Suscríbanse que es gratis. Pueden suscribirse al canal y dejar sus comentarios. Si saben ustedes de la comunidad o también de la zona, pues pueden estar comentando. Denle like y compartan para que el canal de Halcón Explorador sigamos creciendo. Continuamos. Saludos. ¡Gracias! Vamos aquí en lo que es la región de Chapulco, en el rancho Cabras, con compañía del señor Martín Díaz Pérez Señor Martín, él nos va a platicar un poco de la historia de este rancho que está aquí ahora sí a espaldas de lo que es Chapulco Díganos usted como la historia de este rancho Sí, pues aquí lo adquirió pues y ahora sí para descansar mi abuelito Felipe Pérez Ajá Agarró todo esto hasta allá y pues ahora sí como a mí me dejó la herencia él y lo sigo cultivando así como ven ¿Tú ves? Muy abajo ¿Hasta donde se ven las calles aquellas? No, acá nomás Un poco más para acá La que es de este lado nomás Ajá Y ya de ahí, según nos platicaba él, el hacendado ponía a orear allá su picante Aquí sembraban picante en aquellos tiempos Estamos hablando de hace cuantos años Ya llovió Sí, sí, sí Él murió de 80 años ¿De 80 años? Ya lleva 32 años de muerto 32 años de muerto Ah, son hechas, él es de... estaba joven No, ya estaba grande pues Ajá Pero como lo dejaron los hacendados pues al abandono O sea, ya se empezó a caer, ya la empezaron a destruir ¿Era chica o de qué? Bueno, era más grande o a cuánto abarcaba, disculpa, eso sí sabe De allá, de donde está aquel árbol seco Allá, allá está la era Allá está la era y ya de ahí para acá, ya así viene dando la vuelta la era Y ahí viene atrás, está otro pedacito de estos Que igual no se cultivó ahora Pero a ver si para el año que viene nos presta la vida Dios Ya estamos, vamos a trabajar todo completo Usted nada más cultiva maíz Maíz Sí Y había, en ese tiempo, bueno, las ex haciendas tenían tiendas de raya Y donde, más o menos, por donde vivían No sé ¿En ese tiempo? ¿Ahí no le platicó? No, quién sabe de dónde venían los hacendados Ajá Porque antes todo esto era de hacendados Hacendados Sí Paso Aquí está uno, uno de estos Por allá arriba está otro Hay otro más arriba, ¿no? Sí ¿Ese por dónde se puede llegar? Por allá de que lado Hay que bajarle por allá, ¿no? Sí, o por allá por la carretera Y se llama Allanogrande Pero, pero aquí, se ve uno que no está muy lejos, creo que está acá atrás de este cerro, se ven otros paredones No, pero son casas, que apenas se hicieron ahora Ah, son casas Ah, son casas Sí Son casas como aquellas, pues venga, son cachotachas Hay hasta otra Y así ya, o sea, como Pues a veces, por Tienen unos animalitos y eso Pues para, más o menos, abrir también Sí, sí Todo eso, viene metiendo uno Y de ir para allá, pues mejor aquí, así en una casita No, pues sí, es mejor Bueno, más feliz, sí Más subimos, sí, por el agua Ah, por el agua Sí, hay que traerla de allá Cuando no llueve, pues hay que traerla Ah, su Hay que traerla con pistas, para, para, sí, los animalitos que tú tienes Oh Sí No, pues sí, de... Esos paredones estaban tapados Ah, estaban tapados Sí, tenían tapa, no más que con el tiempo, se estaba destruyendo Y antes, pues no había material bueno Ajá Es pura cal Ah, es pura cal ¿Usted todavía les tocó cuando tenían tapa? Sí, todavía los vi Oh, ya ¿Y ahí, que resguardaban gran, o lo ocupaban para habitar? Pues los hacendados, nosotros no los llevamos para allá Sí, o sea, ya, o sea, ya es poquito, pues Ustedes, entonces, nada más ocuparon lo que fue la tierra para sembrar Y ahora sí que lo que la construcción no, no le tomaron importancia Nada, de construcción no... No, no, pues ya todos ya No, y ahorita es apenas este año empezó a llover bonito Ajá Pero ya... Eran 15 años que ya, ¿no? No, no, unas milpitas quedaban como esas Sí, era, fue una mar... Que puso la agricultura, ¿no? Sí, y ahorita, pues ya, más o menos, está llovamos, a ver En el lado de los palos del otro Eh... El punto Puebla El punto Puebla se encuentra exactamente detrás de estos cerros Eh... La que se tapa de él es un par de... El punto habíamos hecho un par de... De vueltas, unas cuantas subidas y unas bajadas Y llegamos a este punto Está muy retirado Eh... Pues estamos aquí en dicha ex hacienda Que se llama... Ex hacienda Rancho Cabras En el municipio de Chapulco, Puebla A unos 20 minutos de Tehuacán, Puebla Como les siempre le estamos mostrando Pues ya está abandonado Y... Ya está en ruinas Son unos paredones de aquí de... De este... De la ex hacienda En dicha comunidad Ustedes miran Ya la... La vegetación La hierba ya está muy crecida Esta... Esta zona Fuimos invitados Por... Nuestro compañero El Ángel Caído Síganle... Síganlo... En su canal... Y en sus redes sociales Así como... Ángel Caído Nada más que hay que tener cuidado Porque si la hierba está muy alta Y... Pues... Podemos encontrar un animal Que no nos guste Como tipo víbora Y... Pues otro animal Puede ser... No sé... Alacranes Sin pies Porque... Si está muy... Muy alta la hierba Si ustedes miran Ya está muy... Tapada la... La... La ex hacienda Nada más que... Eh... Pues ya... Las otras partes de la... La ex hacienda Ya está muy... Este... Tapada O muy desboronada Ya no encontramos partes de la... De... De la ex hacienda Nada más encontramos... Esa... Esa... Esa zona... De esos paredones... Que... Es... Eh... Está muy... Está muy chico... Miren como no podemos pasar allá... Seguimos el camino aquí... Porque... Pues si está muy... Muy alta la... La hierba... Eso... Hay que tener cuidado... Donde pisamos... Porque también pueden... Haber hoyos... Eso... Pues amigos ahorita... Bajé de ahí... Ahí ya nomás te hagan el rinco... Ya está bajita ahí en otra... Está acá abajo... Agárrate... Agárrate de mi hombro... Ahí ya vienen los dos cintos... Cuidado... Bueno... Cuidado... Las peripecias del alfón explorador... Todo registrado en vídeo... Porque... Está alto... Tendrá como... Metro... Veinte... Metro treinta... Y es que... Para entrar aquí... Este... La maleza... O la hierba está muy... Está muy alta... Entonces... Me vine arrastrando... Hacia abajo... Miren como les comentaba... Está aquí... Nuestro... Gran... Amigo... Mi compañero... El Ángel Caído... Nos dijo de esta zona... Nos trajo a esta zona... Nos invitó a esta zona... Entonces... Este... Miren... Aquí está... ¿Qué tal amigos? Buenos días... Saludos... Su amigo... Ángel Caído... Síganlo también... Sus redes sociales... Como Ángel Caído... En Facebook... Y en su canal... En Youtube... Así es... Ahí vamos a estar... Subiendo contenido... No somos muy constantes... Pero... Vamos poco a poco... ¿Cómo ves de esta ex hacienda? Pues sí... Está algo... Algo retirada... El camino sí estuvo algo... Largo... Y un poco complicado... En algunas partes... Para llegar... Pero... Pues muy agradable el lugar... A pesar de que... Está... Ha estado lloviendo... Sí se siente... Un poco de calor... Un poco de mochorno... Pero... Y en cuanto a la hacienda... Tiene... Algunos años... En abandono... Y ya más de 50... Y pues sí... Es una... Es una ex hacienda... Una ex hacienda... Aquí perdida... En medio del... Cerro... Entre los cerros... Detrás de lo que son... Las serranías de... De Chapulco Puebla... Así es que... Pues aquí andamos amigos... A sus órdenes... Pues sí amigos... Te vieron... Pues estamos aquí... En la comunidad de Chapulco Puebla... Y visitando esta... Zona... Que es... Ex hacienda... Rancho... Cabras... Pues vamos a ver... Si podemos... Entrar... Si podemos entrar... Aquí en la ex hacienda... No sé por qué... La maleza... O la hierba está alta... Se vio aquí... Que haya transmitido... Que haya... Pasado la historia... Digamos... Por ejemplo... A lo mejor... Como... No le platicó su abuelo... Del... Tiempo de la revolución... Si esto... Era saqueado... Por esos tiempos... No... Ya no... Ya no le dio tiempo... Habla... Si... Pero así... Desde chiquito... Pues... Venía yo con él... Al campo... Pues... Pues... Está bien... Me ha traído el entusiasmo... De seguir... Ajá... Entonces ustedes... Hasta arriba... Hasta donde está el casco... El casco... Atrás... Hasta allá... Hasta la esquina... Se ve el pirul del fondo... Ajá... Está... Está... Grande... El espacio... Si... ¿Cuántas hectáreas son? ¿Una? Si... Pero está como cuchillada... Son de una hectárea... Por todas... Es... Todas son de una... Todas... Ah... Ajá... Si... Y ustedes ya... Ha permanecido aquí... Hasta más tarde... En la noche... Si... Pues a veces... Cuando... Ahora sí... Cuando bajan las aguas broncas... Si... Nos quedamos... Regamos... Pero ahorita... Todavía no han bajado... Pura lluvia... Pura lluvia... Y... Algunos sucesos... Así que... Le haya pasado... Que digamos... Que... Luego... Cuando... Cuando... Se quedan... Y como son así... Cascos ya viejos... Luego... Mucha gente platica... Que se aparecen... O que espantan... O cosas así... No le ha pasado nunca... Alguna experiencia de ese tipo... Según una vez... Mi tío... A veces sí me platicó... Que... Una vez quedaron... Allí estaba un ranchito... Ya se cayó... Ajá... Y... Según dice... Que se oía música... Así como... Fuera fiesta... Ajá... Pero... O sea... Se oía... Muchos que hablaban... Y todo eso... Música de... Pero... Ve que antes era... Este... De orquesta... Algo así... Ajá... De orquesta... Ajá... Pero no... No vio nada... Solamente lo que escuchó... No vio nada... Y ya... Alguna vez... Este... Sembré la tierra... Esta... Que sigue de allá... De allá de que lado... Sí... Igual... Pues... Por allá fui... Y ahora sí... Me salió una lumbre sota... Wow... Pero en el... En el cañón... Ajá... Y... Me vine... Estaba yo de que lado... Una lumbre grande... Una lumbre grande... Bien... Bien roja... Dicen que son las... Las brujas, no? Quizá, eh... Ah... Y ya cuando fui a ver para allá... Pues dije... A lo mejor ya llegó el agua... Y ya... Ya andan... Los demás compañeros... Y ya todo eso... Me fui... Me fui adentro... Ahora sí... El cañón... Y no... No vi nada... Nada más fue la lumbre que salió... Y de momento... Y se desapareció... Y todo... Nada... Pues qué... Nada... De nada... Eso qué tiempo tiene que le pasó... Tiene como unos 22 años... Ah... Ya tiene algo... Sí... No, pues que sí... Hay... Hay historias que luego se relatan... Sí... Y luego... Allá... Venía yo bajando de allá del pueblo... Ajá... Igual allá en el rincón aquel... Sí... En el camino aquel que se ve... Ah... Desde allá... Allá en la mera curva... Agarrar para allá... Se me apareció un muerto... Hola... Hola... Pero... Ya al otro día que... Le venía yo a dejar flores... Ya no había nada... O... O... Sí... Que estaba así... Pues... No me dejaba pasar... No lo dejaba pasar... Que le dijo algo... Sí... Pues... No... No más así se atravesó... Ya no podía ni pasar... Ni para allá ni regresar... Ah... Sí... Y... Más para abajo... Se quedó un... Chavo que tenía yo ya... Por aquí sí... Y no se quise subir a la bestia... Y ahí iba atrás... Caminando... Ah... Y pues llegué a la punta... Y... No iba... Ah... ¿Y entonces? No iba mi hijo... Ahora... Me regresé... Y estaba ya hasta aquí en la vía... Ah... ¿Él sí bajó? ¿Él sí pudo pasar? Se vino de allá para acá... Ah... Ya... No pudo subir él... Usted no pudo bajar... Y él no pudo subir... Ajá... No me siguió ya... ¿Qué edad tenías hijo? Tenía como... Ocho años... Nueve... Ah... Y era en la noche... En la noche... A la una de la mañana... Ah... Y no le dio miedo él... No... No... La gente del campo es muy... Ya cuando lo encontré... Te digo... ¿Qué haces? Le digo... Ya trastumbe... Ya regresé... No sé... Dice... No siento nada... ¿Ora? No le agarró un balaire algo... Pues quién sabe... Ya que me jale unas ramas de ese... Sí... Que le hicimos... Ajá... Que lo acabo de así... De tallar... Y todo eso... Le digo... Ahora súbete en la burra... No... Si subas... Yo me voy caminando... Ah... Pero ahí sí... Ya pasamos... Ya iban a ser como dos y medio de la mañana... Ah... Y ya... Al otro día vine temprano... Ya no había nada... O no había nada de por sí... Ajá... Sí, sí, sí... Ajá... Nomás en el momento se le apareció... Ay... Y la persona se pareció parada ahí... Y... Se acostó... Estaba acostada... Se acostó en él... Pero ya... Puro... Así... Puro... Puro huesitos... Ah... Pues... Vamos a echarle una grabada por allá... Y ahorita este... Pasamos a saludarnos... Eh... Va... Va... Aquí viene el tipo de almacimiento que contaban... Aquí viene el tipo de almacimiento... Que nos ha dejado unido... Saludad Dios... El almacimiento parece ser... El almacimiento y tal... Y la construcción es actualmente de rocas... Esa es una propuesta... Esa es una sobrevita... Un pequeño grillito... Una de las cosas que me llamó la atención... Ahorita Hugo... Fue que... Ahí en el... En los muros de las ventanas... Ajá... Y ve que el muro está... Está bastante grueso... No manches... ¿Viste? Sí... No es que la hierba está muy... Tupida... No voy a ver un animal por ahí... A ver... Te encargo ya... ¿Dónde vas grabando? Miren... Como... Como está la hierba... ¿Es lo que te decía? Sí... No... No... No manches... Hubiamos... Hubiamos traído un machete... Creo que es solo aquí. Bueno, una cosa que les voy a decir, amigos. El aroma del ayer va a estar bien sabroso, ¿verdad? Sí. Es que también, este... No tiene mucho que llovió por acá también. ¿Qué? ¿Ya te pico? Pero, como que huele a flor así como de muerto. ¿No te das cuenta? Sí, tiene un aroma un poquito... Así como esa flor amarilla de muerto. Ándale. Sí tiene el... La hierba tiene un aroma. Sí, así como... Esa aroma. Sí, sí, sí. Ajá. No manches. ¿Se puede tocar? ¿Eh? ¿Se puede tocar? Sí, sí, sí. Pero no vemos dónde... ¿Qué pisamos? No manches. No voy a hacer mala mujer. No. No. ¿Qué pasa? No, la mujer es diferente, ¿vale? No, no. Miren los días, amigos. Ya vamos... Ya en medio de brincos, de saltos y de esterezas. Y ya llegamos a la mitad de lo que hice, esta parte. Y... No, no sé. Quiero... llegar a este punto para poder pasar al otro... Al sí, al otro lado. Pero no ver otro mono. No más al otro lado de la cabeza. Sí, amigos. Ya entramos aquí. A la que se ciende aquí. Nuestro compañero... De Ángel Caído, pues... Nos... Dio paso con la hierba. Pues, miren. No está muy grande. Esto se muestra como... Por eso es cierto, no más era como... Como dice, ¿no? Un rancho. Un rancho pequeño. Este... Pero no más son las... Dos habitaciones un poco amplias. Y este... Pero no sé. No se ve otra cosa. Pero luego le salimos por ahí. ¿Vas a pasar acá? No sé. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Está lleno de hierba también? No, hay menos. Pero sí, sí hay más espacio para comer. Miren ahí, esas áreas de los... De los... Son como ventanas. No sé. Yo creo que eran como para protegerse, ¿no? Que si... Alguien los asediaba por ahí. Sacaban el... La pistola y... Órale. Mira, aquí se puede caminar un poquito más. ¿Ponjo? ¿Te duele? Poco. 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 No, 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 no Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video